...demostrando y poniendo en alto el nombre de Jalisco, demostraste y mandaste a los payasos por azata, más lastimados que nada. Mira, que les quede claro, somos muy respetuosos, pero que no quieran venir a gritar donde quieran. Que les quede claro, lo mejor está en Guadalajara, la mejor escuela está en Guadalajara. La laguna tiene mucho auge, pero que se acuerden que lo primordial es Guadalajara. Hay mucho donde romper, señores, fórmense, esos payasitos que de Tepito, yo creo que en Tepito ni los pelan, señor, con todo respeto. Yo respeto mucho a Tepito, pero a estos payasos no los voy a respetar, y menos, porque quisieron venir a gritar a mi gallenero. Que les quede claro, el que manda aquí es el gallo, ¿qué quieren que haga? Gallo, para defender Jalisco, tuviste que asociar con dos grandes rivales como Luis Macabre y Rayman, haciendo a un lado las diferencias, con tal de defender lo que es Arena GDL. Mira, yo lo he reconocido mucho tiempo, los mejores de luchadores que hay en Guadalajara, actuales, que quede claro, actuales, estuvieron ahora arriba del ring. ¿Y qué pasó? La gente que asistió a la Arena Guadalajara se dio cuenta que los mejores y los mejores, que yo nunca me he equivocado, Macabre, Rayman, complementados del gallo, y Kirikiaga, que se formen, que se pongan las terces que quieran, de la laguna, de donde quieran, de México, donde quieran, señores, aquí hay para dar y también para recibir, que les quede claro, y Kirikiaga, lo mejor, están guanatos. Muchas gracias, gallo, por el espacio para hacerle once, y recuerden, este 2022, el gallo, viene guardias bajo la manga. Claro que sí, prefieren cosas bonitas, prefieren cosas bonitas, para hacerle once, mi exclusiva, todo para ustedes. Gracias.